¿A quién eliminas? Eh... ¿Y por qué? A... Sí, a... Ahora sí, definitivamente, a Roxani. ¡No! Es más, yo me voy, Aniko, vete a la... Yo me largo ya. Ya me has votado tres veces. Y te digo, yo venía por amor. Venía por ti, Aniko. A ver, déjame ver, déjame ver. ¿Vamos a confirmar lo que dice la señorita? Confírmalo, confírmalo. Vamos a ver. Bye, Roxani. A las 9 y 51 de la noche, hora peruana. Acaba de decir lo siguiente. Se ve... Amor. Vete a la verga, Aniko. ¿Lo vas a banear? Venía por algo bonito. Lo voy a banear porque... No te quiero ver en mi stream, Aniko. No te quiero ver en mi stream pidándome bailecitos gratis. Vaya esa... Un gusto conocerlos a todos y espero que salga otra cosita. Gracias, gracias, Roxani. Muchísimas gracias por estar, eh. Chao, chao. Bye. La cagé. La cagaste, huevo. No, 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 no. Tenías un trabajo y la cagaste. Es que, o sea, eso de la idea de tener hijos, o sea, no, no. Bueno, es de verdad, es de verdad. Claro. Está bien, tenías un buen punto, men. Tenías un buen punto. Bueno, Nico Aponte, te has quedado con dos señoritas y con ambas vas a tener una cita romántica. Y con ambas vas a tener una cita romántica. Y con ambas vas a tener una cita romántica. Y con ambas vas a tener una cita romántica.